...o cinematográficamente en este caso, solo con luz de velas. O por ejemplo, él inventó como el Steadicam, por ejemplo, para que ustedes sepan, esto que uno puede, casi sin movimiento, movilizar la cámara. Absolutamente, inventó una serie de cosas. Y este señor, un año antes que el hombre, ¡ja! y agarró la luna, él no hizo una película, que era 2001. Y si él ya la había mostrado, como aquí se puede ver, en colores, con lujo de detalles, alguien dijo, viejo, necesitamos ganar esta carrera espacial, ya que están los estudios en Inglaterra, no los desarmen. Ocupémoslo, y quiero a ese mismo director, con este nivel de realismo, que un año antes, en cine y en colores, ya nos mostró qué significaba llegar a la luna. Así que, ocupémoslo y que él sea el responsable. A ver, yo me pregunto... No, no me caigas con cuento. Absolutamente. Una conspiración. Él nunca lo negó. Por Chacán no está en el público. Él nunca lo negó, de hecho, fíjate que, si es que ellos hubieran grabado una película, mira, que está covaliendo el guión. Así, le pongo en la tercera en la luna, absolutamente. Escúchame. ¡Dilantron! Te lo voy a decir así, te lo voy a explicar claro. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, lo escribió Kubrick. ¡Exacto! ¡No! Cuando, de hecho, eso fue escrito en un libro de Ciencia Ficción de Antepres, de otra teoría de conspiración de las inclinicidades de la humanidad. ¡Ah, mierda! Bueno, fíjate que pasa en lo siguiente. Estamos viendo una imagen de la que explican un poco, ¿cierto? Lo que Kubrick, de los datos que se saben acerca de que él, cómo tuvo que ver con este montaje. Fíjate que las grabaciones de esas películas que tuviste que sacaban en el año del Jafle, tú sabes que, si te hubieran hecho la temperatura sin protección de atmósfera, se hubieran quemado esas películas, no se pueden hacer, necesitarían un traje a presión de un astronauta, porque la temperatura, ya sea por el extremo frío que se provoca o por el calor cuando le da el sol a la luna, no hay cámara que resista. Tú no puedes hacer que es una cámara de fotos y no más. Hacen mierda las películas. Sin embargo, de la película original que ocuparon en esa cámara, que sabemos que nunca, que siempre estuvo letrano en la luna, se quemó todo y solo quedaron dos fotos que hasta hace muy poco las revelaron y que solo se sabe de vida porque nunca lo han contado, que es una foto del director Stanley Kubrick, así como en medio de la escenografía, y una foto muy similar a la comentario de la pantalla. Esto lo va a mular, escúchame. O sea, es cari palo, cari baraja. Aquí me quiero tener un segundo, tú, mira la bandera. De hecho, escúchame, parece que flameara, ¿cierto? Sí. Ya, no habiendo aire no tendría cómo moverse la bandera, ni ondear, ni flamear. Exacto, porque no hay viento. Espérate, lo explicó Aldrin. Ya. Lo que llegó Aldrin, llegó Armstrong, ¿y qué fue el que quedó orbitando? Ya. Ninguno porque no fueron. Ah, bueno. No, pero están Aldrin, Armstrong y Collins. Y Collins, muy bien. Bueno, lo que te quiero decir, esa bandera, dicen que se parece, pareciera que estuviera flameando porque le pasaron a llevar como el mástil y que generó un movimiento pendular que hizo que apareciera en la fotografía o en esta imagen, en estos videos, como que estuviera flameando. Sí, claro, y que ese péndulo duró como siete minutos. Esta es la foto. Esta es la foto, la única encontrada, la foto del director sobre la escenografía con Wario con la Tierra. Esta foto es real y esta foto fue la única encontrada dentro de la película. ¿Está en la luna? Sí, porque estaba siendo el director Stanley Kubrick en la cámara de cine de los astronautas que fueron a la luna. Explícamelo tú, porque yo no lo sé. Explícamelo tú. Yo no me imagino bien. Bueno, simplemente te debo decir que con todas las pruebas y que, ¿tú sabes que después de ser ojos bien cerrados, Stanley Kubrick murió? Y justo ese año coincidía de que tienen que, creo que de 25 años, 20 o algo así, por ley, que tienen que declarar los archivos secretos de la CIA y de la NASA cada cierto año los tienen que declarar. Y ese fue el mismo año que murió Stanley Kubrick hasta el día de hoy. Nadie sabe y nadie ha podido decir por qué se murió. Lo mataron. Los familiares no se pronuncian al respecto, nadie sabe por qué se murió. Él estaba sanito, era relativamente joven, un hombre maduro, se murió nada más, justo para la coincidencia de la revelación de todos estos casos. Y quiero rematar por una pura cosa, porque esto lo dejaré en punto suspensivo. Existe otro video conspirativo del señor JJ Vinita, ¿cierto? Este escritor español que ha hecho novela y también varios relatos sobre ufología, que él llamó el Mirlo Rojo. Y sí, y supuestamente, si bien lo que vamos a aclarar acá, que toda la imagen esquema de los luces de la Luna son falsas, pero que efectivamente ellos sí llegaron, la pregunta es, ¿qué se encontraron los astronautas una vez que llegaron allá en la Luna? Y eso es un misterio para resolver más adelante. Supuestamente, último video, por favor, señor director, ellos habrían encontrado unas edificaciones, claramente, y que pertenecen a 10 minutos que fueron grabados por los propios astronautas. Lo que estamos viendo es el acercamiento de una especie de pasajes y conductos que estarían, según el documental de JJ Vinita, llamado Mirlo Rojo, insisto, capturados por los astronautas que efectivamente lo tomaron estos desde la Luna. Pero si las cámaras no funcionan allá en la Luna. Porque las que ellos llevaron sí estaban camufladas como corresponde. Para el montaje que nosotros vimos, las tiraron así nomás. Entonces ellos, que sabían eso, y que ellos iban a sacar fotos, ellos obviamente previeron eso, habrían registrado esta serie de momentos. Pero eso, eso es otra historia. La primera vez que le creo, pero así, cien por ciento. Las dos cosas que me hablan del Zoom es lo complejo que era enviar imágenes vía satélite. Y que hayan llegado directo de la Luna a la Tierra, raro. Hasta se fue muy poco, pero es una transmisión directa. Eso era raro. Hace cuarenta años ya pueden hacerlo. Y lo otro, algunas incongruencias de sombra y de luces que estoy de acuerdo contigo. Oye, muchas gracias.